En esta oportunidad vamos a trabajar las funciones lineales. Lógicamente si usted grafica una función lineal va a obtener una línea recta. Las funciones lineales tienen este tipo de gráficos, perdón, de modelo matemático. Y igual a MX más B, donde M es la pendiente de la gráfica o de la recta y B es el intercepto en el eje Y. Entonces me piden que determine la ecuación de la recta que pasa, o la función de la recta que pasa por esos dos puntos. Bien, entonces, primero que todo, hallo la pendiente. La pendiente M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, el punto 2 que coordenadas tiene 1,2. El punto 2 tiene 1,2 de coordenadas. Y el punto 2 tiene 3,3 de coordenadas. 3 en X y 3 en Y de coordenadas, como lo pueden observar aquí, pues aquí ya lo representamos. Ahora, primero hallamos la pendiente. Vamos a hallar la pendiente, esta es la ecuación. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y2 es 3 menos Y1 que es 2 sobre X2 que es 3 menos X1 que es 1. Entonces acá, 3 menos 2 me da 1 y 3 menos 1 me da 2. Quiere decir que la pendiente de esta recta que pasa por los puntos 1 y 2 es un medio. Ahora, para hallar la ecuación siempre se utiliza esta fórmula. Y menos Y1 igual a M que multiplica a X menos X1. Vamos a reemplazar Y1 por 2 y vamos a reemplazar X1 por 1 y vamos a reemplazar M por 1 medio, que son los datos que ya tenemos anteriormente. Entonces me quedan aquí, Y menos 2 igual a 1 medio que multiplica a X menos 1, como lo pueden observar. Acá, 1 medio por X me queda 1 medio de X y 1 medio por menos 1 me queda menos 1. Y este menos 2 lo paso al segundo miembro cambiándole de signo y me queda más 2. Entonces obtengo que Y es igual a 1 medio de X y menos 1 medio más 2 obtengo 3 medios. Quiere entonces como solución que la recta, la función que pasa por esos dos puntos, de la recta que pasa por esos dos puntos es igual a 1 medio de X más 3 medios. Ahora, hay una forma muy simple para encontrar también este tipo de ecuaciones. Perdón, aplicando esta forma. MX más B. Entonces solamente necesito conocer la pendiente M y intercepto B. Vamos a ver. Acá, la pendiente es cuánto sube. Entonces mire, si usted analiza desde acá hasta acá, aumentó 1 en X y aumentó 2 en Y. Quiere decir que la pendiente es 2 sobre 1 igual a 2. Entonces, ya obteniendo la pendiente directamente de la gráfica, Y es igual a 2X más el intercepto, que en este caso es 1, entonces sería 2X más 1. Veamos esta otra. ¿Cuánto mide la pendiente? La pendiente en este caso, como es decreciente, es negativa. Entonces analice que desde este punto, desde este punto, bajó 1 en cuanto de X, en 2. Entonces quiere decir que la pendiente es menos 1 porque bajó de 2. O menos 1 cada 2, menos 1 medio de X. Y el intervalo, se ven acá, 1, 2, 3. El intervalo de esa función es 3. Quiere decir entonces que la ecuación de esta recta, sin tener ningún valor, podemos asegurar que es igual a menos 1 medio de X más 3. ¿Qué dice el tercer misterio de educando?